Muy bien, señoras y señores, la bancada del Frente Amplio está discutiendo el perfil que tendrá de cara al nuevo quinquenio, manifestó Sonia Alves, edil departamental por el Frente Amplio. En un rol diferente al que tuve en la legislatura cuando el FA fue gobierno, digo, cero oposición es otro rol, digo, y bueno, y con ganas de trabajar, y con ganas de trabajar por y con la gente para sus necesidades puntuales, pero además para defender la libertad y los derechos conquistados durante estos 15 años del gobierno del Frente Amplio. En estos momentos, desde la Junta, ¿a dónde hay que apuntar? ¿En qué trabajo apuntará, por ejemplo, Sonia Alves? Mirá, estamos, somos una bancada, primero del FA, después una bancada de la 1001, estamos discutiendo el perfil que va a tener este trabajo, pero te adelanto que en cuanto a la bancada de la 1001 vamos primero a denunciar todo lo que sean atropellos a las libertades y atropellos a la vida de la gente. Se acaba de aprobar un presupuesto recesivo que va a asumir a grandes sectores de la población en situaciones económicas complejas y donde va a asumir el déficit alimentario entre la población, en la población. Entonces, para nosotros va a ser fundamental el trabajar con la gente, el organizar a la gente y el tratar de preservar sus derechos, su derecho a la vida. ¿Será complicado el trabajo con una bancada de la posición bastante disminuida, digamos? Mirá, yo creo que ya tenemos experiencia en haber sido, inclusive menos ediles, y fuimos capaces de dar batalla. Y dirían los pasteles y de dar batalla. Yo creo que se trata de trabajar juntos, de planificar y de hacer lo que hay que hacer. Nosotros vamos a defender los derechos de la gente por encima de todo. Eso es lo que piensa la bancada de la 1001. Somos un equipo de cuatro compañeros y compañeras que estamos dispuestos a dar batalla. Creo que también mis compañeros de la bancada del FA lo van a hacer. En este mes tan especial, a 37 años del río de la libertad en que el pueblo uruguayo gritó democracia y a 40 años del no en el que el pueblo uruguayo venció al miedo.